Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Soluciones del 13, un programa para compartir iniciativas e ideas que nos den esperanza en estos tiempos de cambio. Hoy les presentaremos una entrevista con el ministro de Deportes, el señor Hernán Solano, que nos contará más sobre la primera política nacional del deporte en nuestro país. Además, vamos a recibir unos consejos para enfrentar la cuarentena con arte, junto a David Jiménez de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y como todos los viernes, haremos un repaso por las principales buenas noticias e historias de emprendedores que vimos esta semana. Así que, iniciemos. La onceada Feria Nacional de Educación Financiera, que se realiza virtualmente durante todo octubre, tendrá como objetivo brindar consejos financieros para enfrentar y superar la crisis económica generada por la COVID-19. Según nos contó Anabel Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, es importante que la población conozca cómo enfrentar la problemática económica que ha ocasionado la pandemia en las familias. Durante once años, la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras ha venido realizando la Feria Nacional de Educación Financiera durante medio octubre, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de contar con finanzas saludables. Este año, que vivimos esta situación de pandemia que ha generado una serie de consecuencias importantes a nivel económico en las familias y los hogares costarricenses, la Feria va a estar enfocada precisamente en brindar consejos sobre cómo enfrentar y superar la crisis económica que ha causado el COVID-19 y cómo mejorar las finanzas personales y familiares a través de herramientas digitales en temas tan importantes como desempleo, cómo enfrentar este desempleo, reducción de jornadas y de salarios, deudas y readecuaciones, presupuesto. La idea es que la población puede encontrar a través de todas estas herramientas que ponen a disposición las instituciones bancarias financieras, consejos que les puedan ayudar a enfrentar y a superar esta crisis económica que ha generado el COVID-19. Este año, la Feria será en formato virtual y van a poder acceder a todas estas herramientas a través de la página de Facebook de la Feria Nacional de Educación Financiera. Ojalá nos puedan acompañar. Algunos de los temas de la Feria son plan en tiempos de crisis, desempleo, cómo enfrentarlo, reducción de salario y jornada laboral, deudas y readecuaciones, presupuestos, cómo ahorrar en tiempos de crisis, planeación financiera y otros. Todos estos temas los podrán acceder a través de charlas, videos, tips y otros que se pondrán a disposición del público en la página de Facebook de la Feria Nacional de Educación Financiera. Así que están muy invitados a visitar la página y darse cuenta de todo lo que está ofreciendo este evento. Y hoy en nuestro espacio de recomendaciones, David Jiménez, artista escénico y bailarín de la Universidad Nacional de Costa Rica, nos dará algunos consejos para enfrentar la cuarentena con arte. Veamos en el siguiente video. Hola amigos de Soluciones del 13, mi nombre es David Jiménez, artista escénico y bailarín. Bueno, y hoy quería comentarles un poquito cómo enfrentar, cómo asumir esta cuarentena con arte. Nosotros creemos que en estos momentos la creatividad es súper necesaria, poder enfrentar y plantear soluciones a partir de la creatividad es súper necesaria. Y no solo si nos dedicamos a la danza, al arte plástico, al teatro, etcétera, sino desde cualquier profesión que yo tenga, desde cualquier conocimiento que yo tenga, cómo implementar estas prácticas a nuestro día a día y cómo esto puede ayudarnos a nuestra salud física, mental y emocional. este, desde el colorear o el dibujar hasta el moverme en estos espacios donde pasamos de una sociedad más movida, más de el ir a ciertos lugares y demás a estar encerrados, cómo podemos utilizar ahora el movimiento, la danza desde, desde lo que nosotros queramos para tener una, una vida más sana, sí, desde poner esa canción que tanto nos gusta y darnos la libertad de bailarla, si nos da vergüenza que sea en algún momento privado, nuestro cuarto o demás, este, para sentirnos bien, para tratar de cargar, este, energía y de mover este cuerpo que ahora probablemente está bastante sedentario y necesita de este movimiento. también está bonito abrirnos oportunidades de, de aprender, de acudir a personas que estén dando estos conocimientos de manera virtual, si no nos queremos sentir solas o solos, este, desde, desde la universidad tenemos varias iniciativas, una se llama el Encuentro Cultural Aurora, que es un, un espacio donde se está facilitando talleres de, de arte, ya sea de danza, de teatro, de artes plásticas, de música, o de algunos otros conocimientos culturales, como lo es, este, ramas del, del feminismo, o del aspecto ambiental, o de la salud mental. Este, entonces, los invito a, a que tengan estos espacios personales, creativos, no hay una fórmula, es simplemente ¿qué me hace hacer? ¿qué quiero hacer? ¿quiero dibujar? ¿qué quiero dibujar? Este, puedo poner, eh, creativo, dibujar algo, simplemente usar colores, eh, o moverme, como quiero moverme, me gusta moverme de tal cosa, quiero bailar salsa, o achata, o puedo simplemente moverme libre en el espacio, como yo me siento, y considero que esto nos puede, nos puede traer muchísimo bienestar a nuestra vida. Buenísimo, los invito a, a ser creativos, creativas, a jugar, a no perder ese, ese espíritu, a, sin importar la edad que tengamos, seguir jugando y nutriendo nuestro, nuestro espíritu en este momento que, que lo necesitamos tanto como sociedad y como individuos en, en esta situación. Que disfruten, que puedan acceder a estos espacios culturales, eh, y darse ustedes ese espacio íntimo o familiar, de creación, de diversión, que es sumamente necesario para una, una vida equilibrada, en la parte física, emocional y mental. Saludos, espero que les ayude, los invito a, a visitar el Encuentro Cultural Aurora, u otras plataformas de, conocimientos culturales, y que disfruten muchísimo, en familia, y con ustedes mismos. Saludos. Edina presenta la sección, Somos de los Mismos. Mi nombre es Juan Vázquez Espinosa, trabajo para la Organización de Fomento y Desarrollo Empresarial de Lina, como asesor de proyectos. Voy a conversarles sobre el tema de redes y asociatividad para el fortalecimiento de la competitividad en épocas de crisis. Sobre este tema podemos indicar lo siguiente. En situación de crisis es fundamental romper paradigmas, entender, por ejemplo, que no estamos solos y que es posible sumar capacidades y habilidades empresariales. Lo segundo, debemos crear redes empresariales que nos permitan intercooperar para acceder a productos y servicios con una visión empresarial compartida que fortalezca, obviamente, nuestra competitividad en una misma dirección estratégica como empresas y como país. Número tres, ¿cómo hacemos esto? Lo primero es identificar a las empresas que componen nuestra red, productores, industrializadores, distribuidores, clientes, proveedores, etcétera. Lo segundo, preparar una propuesta de red empresarial que involucre a los diferentes actores de la cadena. Definir políticas básicas de actuación, ponerlas en discusión al interno de la red y para así llegar a acuerdos compartidos. Lo tercero, el acuerdo de red debe contener reglas claras de actuación con aportes y beneficios muy precisos fundamentados en el principio. Gana, gana. Lo cuarto, establecidas las reglas, la red podrá organizar compras conjuntas para negociar precios por volumen, acordar formas y medios de pago, unificar medios de distribución y comunicación. En fin, hacer más eficiente el uso de los recursos, disminuir los costos y, por lo tanto, fortalecer la competitividad. Quinto, evaluar periódicamente los resultados de la red, sistematizar lecciones aprendidas para corregir, replantear, reireccionar y persistir en el fortalecimiento de la red. Y número sexto, indicar que esta crisis pasará, pero las redes empresariales deberán de permanecer. Muchas gracias. El INE te presentó la sección Somos de los Mismos Muchas gracias por estar en sintonía de Soluciones del 13. Luego de dos años de trabajo, en septiembre se lanzó la primera política nacional del deporte. La misma tuvo que adaptarse en parte a la situación de pandemia y, según el propio ministro de esta cartera, también está pensada como un motor para ayudar a la reactivación económica del país. Veamos lo que nos dice don Hernán a continuación. La política fue hecha sin pensar que hubiera pandemia, ¿verdad? Yo creo que nadie esperaba eso. Pero eso es, es una política, es una sombrilla, ¿verdad? Nos costó una inversión de dos años, sostenida de muchísima gente, del ICOER, de las universidades, de los comités cantonales de deportes, de las federaciones, de la institucionalidad pública, ¿verdad? Muchísimas instituciones públicas estuvieron involucradas en esto, el Ministerio de Planificación Nacional, para tener la primera política nacional del deporte de la historia de Costa Rica, ¿verdad? Y ese es un primer paso. Costó, pero es el paso más fácil. Entonces, ¿por qué? Porque ahora lo que viene es trabajo, ¿verdad? Trabajo a partir de diez años, de ir impulsando ciertas cosas como ver el deporte, yo siempre lo he dicho, como una parte fácil de explicar, el deporte no es la sabana y el Parque La Paz, o sea, no es San José, no es la meseta central, es Isla Venado, es las razones indígenas, es Barrio Colorado, o sea, ¿cómo hacemos para llegar ahí? Y aprovechamos, en este mismo lanzamiento de la política, para dar a conocer un esfuerzo que se hizo desde los territorios indígenas, acompañado obviamente por el despacho, para crear la Federación Deportiva y Recreativa de los Pueblos Indígenas, que no tiene otro objetivo del que se organicen desde las AVEs, desde las organizaciones locales de indígenas, creando asociaciones deportivas y creando la federación para canalizar todo el esfuerzo que debe hacerse de coordinación también con sus otras federaciones deportivas y poder impulsar el deporte en los pueblos indígenas, que no es tan fácil, es un tema difícil, pero que hay que hacerlo por un tema de generación de oportunidades porque tiene los mismos derechos. Esta noticia importantísima de la Federación Deportiva de los Pueblos Indígenas, nos gustaría retomar lo que ustedes decían al principio, ustedes pensaron el plan y la política, nadie se imaginaba que nos iba a caer en la pandemia, por eso, ¿cómo tuvo que adaptarse y adecuarse el documento a esta noticia? El documento estaba listo con el ok cuando inició la pandemia, así que digamos que los cambios van a tener que venir, digamos hay un primer plan de acción, que es el plan de acción 2020-2022, evidentemente con planificación nacional y toda la institucionalidad pública, tendremos que hacer un análisis de lo que ahí estaba puesto en función de los recursos con los cuales nosotros contamos, pero todo tiene una buena noticia. Una de las cosas con las que más estábamos comprometidos es con el tema de infraestructura deportiva. Muchas de las acciones que están en la política pública, en realidad yo ya las venía impulsando, un ejemplo es esto, la de la federación. Nosotros esperamos en los próximos días, aunque ya lo hemos venido anunciando en poquito, estamos hablando de una inversión, por ejemplo, en infraestructura deportiva a lo largo del país de cerca de los 13 mil a 15 mil millones de colones, infraestructura deportiva de gimnasios, piscinas, canchas sintéticas, que además van no solo a generar oportunidades a los jóvenes que no tienen acceso a ese tipo de infraestructura que es absolutamente necesaria, eso va a generar organización deportiva, que es muy importante, pero además va a generar empleo en media pandemia. No solamente en este año, sino principalmente el otro, ¿verdad? Y el subsiguiente, donde nosotros decidimos que la economía se reactiva. Entonces, forma parte de las acciones, del plan de acción 2020-2022, que calza sin haber sido planeado con las necesidades que nos está exigiendo fruto de la pandemia en el país. Construir nuevas infraestructuras deportivas ya en per se es bueno, pero hablando del tema de reactivación económica, pues calza bastante bien, ¿verdad? Exactamente, yo creo que es en este momento absolutamente necesario. Entonces, ahí logramos dos objetivos, ¿verdad? Entonces, veremos algunas cosas que tal vez no se puedan dar, que se habían establecido en el plan de acción, pero hay cosas que sí vamos a ganar. El tema de la articulación, estamos en el INDER, dentro de esto, de la infraestructura, estamos en tres proyectos con el INDER y que forma parte del plan de la política pública, del deporte y de toda la razón de ser de desarrollo territorial, que es parte del objetivo del INDER. Entonces, creo que estas son las cosas donde tenemos que todos ir aprendiendo, de que no somos dueños de la pelotita donde estamos o del sector donde estamos representando, sino que desde ahí tenemos que articularnos todos porque el trabajo es interinstitucional, ¿verdad? Y las soluciones tienen que ser país, más que un sector, sino beneficiar a todas, a todos. ¿Qué tan importante es el deporte entre esta visión país, don Hernán, ya para concluirlo? Si había claridad en que el deporte es muy importante antes de la pandemia, yo creo que no hay duda. que el deporte, la actividad física y la recreación post-pandemia es quizás una de las mayores enseñanzas de esta pandemia. O sea, muchas de las personas que posiblemente fallezcan, no lo habrían hecho si hubieran estado practicando alguna actividad física, por más pequeña que fuera, y entonces no tuvieran los factores, ¿verdad?, que llevan precisamente a que contagiarse con el COVID, los pongan en la línea de fallecer. Eso no solamente es mejor salud para la persona, es que son ahorros de miles, de millones de dólares para la caja. Entonces yo creo que aquí tenemos que ir aprendiendo, tenemos que darles muchísimos recursos al deporte, a la actividad física y a la recreación, para que todos, aunque sea, vayamos a una mejenga, cualquier deporte que sea, ¿verdad?, caminemos, caminemos sin bicicleta, porque eso no solamente va a ser bueno para nosotros, para nuestro estrés, para nuestros dolores de cabeza, para todo lo que tengamos, sino que si lo queremos ver por el interés económico, pues nos vamos a dar una cantidad de millones de dólares muy importantes en la caja que pueden ser destinados a ser un hospital o cualquier otra cosa. Muchísimas gracias, don Hernán, y ojalá que esta política se materialice y sea pronto toda una realidad en nuestro país. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más información. No se despeguen a pantalla de 13 Costa Rica Televisión. El INAH presenta la sección Mercadito Virtual. El INAH presenta la sección Mercadito Virtual. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de 13 Costa Rica Televisión. En Soluciones del 13 nos encanta apoyar y mostrar los emprendimientos costalvicenses y a continuación recordaremos todos los proyectos que observamos durante la semana y vamos a iniciar este repaso con Ticonías. Ticonías.com es un colectivo artesanal costalvicense que ofrece sus obras en una plataforma interactiva de comercio digital garantizando la siembra de un árbol en cada venta realizada. Bueno, lo conformamos a la fecha 15 personas, artistas nacionales, distribuidos en varias zonas del país, San Carlos, Occidente, de la Gran Área Metropolitana, ahorita somos 5 mujeres administradores de hogar, 5 hombres y 5 mujeres jóvenes emprendedoras. Entre los principales objetivos y comprendiendo las nuevas tendencias de convergencia económica, se ofrece una plataforma solidaria para la comercialización de artesanía costalvicense. También deseamos desarrollar expresiones artísticas que motiven la libertad y recreen emociones del ser costalvicense en la identidad plena que emite cada obra y pues demostrando respeto y amor por la naturaleza, también participando de manera activa en el comercio sostenible. Este proyecto surge de la necesidad de entrar en un enlace con la madre naturaleza, con pioneros individuales en la economía y optimizar, armonizar y enlazar el tiempo de cada uno, agregando valor ambiental, social a cada obra e integrar esa energía creativa con el agradecimiento a la naturaleza por sus bondades. Esta semana también conocimos OIFA, el proyecto de Katia Sevilla. Repasémoslo a continuación. Saludos amigos de Soluciones del 13. Soy Katia Sevilla. Trabajo con Orientación Integral para la Familia, una organización gerontológica en la cual apoyamos a las familias para reorganizar los cuidados de sus miembros más longevos y también capacitamos personas que cuidan personas adultas mayores. Búsquennos en Facebook como Orientación Integral para la Familia y también pueden contactarnos por WhatsApp al 85-34-0241. 85-34-0241. Será un placer servirles. Otro emprendimiento que presentamos durante la semana fue Dulces Detallitos Vivian. Recordémoslo. Hola, mi nombre es Vivian Nieto y mi emprendimiento consiste en una pastelera tradicional llamada Dulces Detallitos Vivian, que nace con el deseo de hacer feliz a cada persona que nos encarga un dulce detallito. Ofrecemos lo que son queques, coques, todo tipo de postres y repostería para toda ocasión, como lo pueden ser bodas, cumpleaños, quince años y demás. Estos son 100% personalizados y artesanales. Nos puedes contactar a nuestra página de Facebook Dulce Detallitos Vivian, en nuestro Instagram, arroba Dulce Detallitos Vivian, o al número de teléfono 8520-6446 para realizar tus cotizaciones y pedidos. Me despido. Y esta semana Cindy Venegas también nos mostró su proyecto, La Casa de la Abuela. Veámoslo de nuevo a continuación. Hola, mi nombre es Cindy Venegas de La Casa de la Abuela, cafetería, panadería y lácteos artesanales. Estamos ubicados en San Rafael de Revia Centro. Ya contamos con 5 años en el mercado local. Actualmente ofrecemos productos lácteos. Tenemos quesos elaborados de forma artesanal de diferentes tipos. Yogures, yogures deslactosados, bajos en grasa y sin azúcar. Contamos con el área de panadería. Tenemos panes elaborados a base de masa madre. Algunos cuentan con características como, por ejemplo, que no tienen lactosa, no tienen caseína, no tienen azúcar. Son panes de fácil digestión y más saludables. También tenemos un área de cafetería. En el local donde estamos actualmente era una casa antigua. Cuenta más o menos con unos 72 años de existencia, por lo que en la casa puede venir a tomar café y estar en un ambiente casero, tranquilo, relajado, de madera. Y contamos también con los protocolos del Ministerio de Salud para que usted pueda tener una tarde de café tranquila y amena. Pueden venir a visitarnos o hacer sus pedidos a través del WhatsApp 6420-5861 o al teléfono 4082-5529. Contamos con servicio a domicilio o servicio directo en el lugar. Les esperamos del lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Los sábados tenemos de particularidad que tenemos desayunos típicos. Les esperamos en la casa de la abuela. Recuerden que si son emprendedores o emprendedoras y tienen algún proyecto que quieran dar a conocer, solamente envíenos sus videos contando y ofreciendo sus servicios y los pasaremos acá en este espacio. Pueden enviarlos por WhatsApp al teléfono 8495-9161 o al correo a naranjo arroba sinar.go.cr Y con este repaso de emprendimientos llegamos al final del programa del día de hoy. Recuerden sintonizarnos todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud acá en 13 Costa Rica Televisión. También pueden seguirnos en la página de Facebook del canal y en el programa Soluciones del 13. Cuídense bastante y nos vemos en otra edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!